¿Qué pasa con la jefatura de Salto? Para su pronta recuperación, su rayado pudo obtener imágenes, cedidas por la jefatura de policía de Salto, que narran cómo sucedió el episodio. Dale, 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 desmóvete porque no llegan al hospital con bien. ¿Cuántas semanas mamá? ¿Cuántas semanas mamá? ¿Eh? ¿Seis mesmas? No, más chiquitas. El hecho se registró el pasado 15 de febrero, cuando dos funcionarios concurrieron hasta el barrio Proyecto Volcán, ubicado en la zona sur de la ciudad de Salto. Allí lograron ubicar una casa donde una mujer de 38 años de edad se encontraba tendida en el suelo y junto a ella los dos bebés recién nacidos, los que se encontraban envueltos en toallas y aún con el cordón umbilical colocado. Los mismos estaban fríos y uno de ellos se encontraba morado, por lo que la dotación policial, agotando los medios necesarios, consiguió un cordón de zapatos y una tijera, tomando las precauciones necesarias para cortar el cordón umbilical de ambos bebés y así poder trasladarlos hasta el centro asistencial. El comando de la Jefatura de Salto ya dispuso un reconocimiento a la labor de estos dos funcionarios por su alto grado de profesionalismo en la actuación y las decisiones que tomaron las que permitieron salvar la vida tanto de la mamá como de los dos bebés.